Nuevamente, Almacenes Sears sorprenderá a sus clientes con descuentos de hasta un 70% en los más de 50 departamentos de la tienda, pues los salvadoreños podrán realizar sus compras en un ambiente cargado de premios, promociones e incluso muestra de productos a partir de este jueves 24 de noviembre, donde el almacén abrirá sus puertas para consentir principalmente a los tarjetavientes. El evento del Sears in Black es un evento que conlleva una logística de cuatro días en los cuales esperamos tener mucha participación de parte de nuestros clientes. Vamos a tener un evento premium o VIP para nuestros tarjetavientes Sears el día jueves. Las promociones varían de acuerdo a cada departamento y de acuerdo a cada tipo de producto, pero lo importante es que en todas las divisiones, en todas las categorías tenemos descuentos atractivos o tenemos obviamente promociones especiales para esos días. Somos tres niveles, tenemos más de 10 mil metros cuadrados para atención a nuestros clientes y sin duda una variedad grande de productos en los cuales ustedes se van a llevar la sorpresa de que aquí lo encuentran todo en un solo lugar. Y es que los clientes que ya cuenten con la tarjeta del almacén podrán disfrutar de la noche VIP y tendrán la oportunidad de llevarse todo lo que quieran con 18 cuotas sin intereses en productos seleccionados. Para nuestros tarjetavientes hacemos un evento totalmente exclusivo que comienza a las 6 de la tarde y termina a las 10 de la noche, pero no termina hasta ahora porque si hay clientes seguimos hasta la hora que cumple el último cliente. En el cual adelantamos todas las promociones del día viernes para el día jueves, para que ellos obviamente puedan gozar de una tranquilidad a la hora de venir a comprar. Pero si acaso no pudieron venir el día jueves, pues obviamente lo pueden hacer cualquiera de los otros días de la semana. Pero las sorpresas no llegan hasta aquí, pues los descuentos se extenderán los días viernes, sábado y domingo, con la idea de premiar la fidelidad de los clientes, ya que ofrecerán una variedad de productos de prestigiosas marcas nacionales e internacionales en cada uno de los departamentos. Aquí ustedes van a encontrar Calvin Klein, van a encontrar Náutica, van a encontrar Tommy, van a encontrar Telapidus, y una cantidad enorme de marcas que sin duda son las que usted va a andar buscando, pero no tiene que recorrer un montón de lugares, venganse a un solo lugar porque las tenemos todas aquí en Sears. El día viernes vamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. El día sábado vamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el día domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. De acuerdo con el gerente general de Sears, este año el almacén ofrece descuentos más agresivos, bajo el compromiso de brindar la mejor calidad de sus productos y una atención personalizada a los clientes. La verdad nos caracterizamos mucho por el tema de servicio al cliente, por el tema de atención al cliente, nuestro personal está con todo el deseo de que ustedes vengan y nos premien con su preferencia, y nosotros les vamos a premiar con una atención como la que ustedes se merecen. Aquí tenemos toda la parte electrónica, pantallas, computadoras, teléfonos, lo que usted quiera. Aquí tenemos más de medio millón de productos para que usted venga a elegir el que más le guste. Además detalló las ventajas de adquirir la tarjeta del almacén y los beneficios de utilizar la misma. Adicionalmente la tasa de interés es súper baja, es de las más bajas del mercado, así que hay una cantidad grande, enorme de ventajas, entre las cuales, por ejemplo, resalta la que nos hizo famosos en El Salvador, que es las cuotas sin intereses, que es el beneficio con el que nosotros verdaderamente premiamos la preferencia de este país, que son las cuotas sin intereses. Somos los pioneros de esa modalidad de compra y sin duda la gente nos reconoce mucho por ella. Y ese día vamos a tener hasta 18 cuotas sin intereses con nuestra tarjeta CERSA. Es así como CIRS ya tiene preparada la variedad de sorpresas que serán difundidas de manera simultánea en redes sociales, para que usted se anime en visitarlos y realice sus compras de temporada. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores para Negocios Hechos.